Entre pajas y el heno resplandece su belleza Con más brillo que los astros en el cielo se pasean Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores Vengan todos a adorarle, fraternadas las naciones Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores Vengan todos a adorarle, fraternadas las naciones Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Gracias por ver el video